Si ya mataron el gusano Solititas las muchachas Ahora nos toca a los hombres Matar a la cucaracha Si ya mataron el gusano Solititas las muñecas Ahora le toca a los muñecos Matar a la cucaracha Matando a la cucaracha La cucaracha se mató Apisaditas apisoton Apisaditas apisoton Apisaditas apisoton Las gordas y las flaujitas Pelotes y peluditas Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy La culpa no es chiquita, tampoco me va a ir Si no encontré la culpa, entonces te quede Me voy, me voy, me voy La culpa no es chiquita, tampoco me va a ir Al gato y al ratón, jugado con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugado con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y esa va, para todas las chicas malas que están bien, pero bien Buenísima, buenísima, buenísima Arriba San José de la Brigada Comence, comence, comence ¿A dónde estás peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 para irte a visitar Trabajo de parranda, me subo al tubo-tubo Me subo al tubo-tubo Y soy profesional Trabajo en la brigada, me subo al tubo-tubo Me subo al tubo-tubo Y soy profesional Hey, 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 ¿a dónde estás peinada? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Trabajo en la brigada, me subo al tubo-tubo Me subo al tubo-tubo Y soy profesional Trabajo en la brigada, me subo al tubo-tubo Me subo al tubo-tubo Me subo al tubo-tubo Y soy profesional Ok, a ver, mija ¿Qué es lo que sabes hacer, chiquilla? Dímelo, chiquilla Tubo 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 Abajo 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 Ok, oye, mija Yo ya quiero que te lo quites Que se lo quite, que se lo quite, que se lo quite Y que se lo tire a mi compadre Chalío allá en la consola Para que sienta lo mero, mero Lo del bueno, lo del sabor Lo de la ritura, sabrosura Este viene, ¿cómo dice compadre? Tres, dos, uno y venga ¡Uh, uh, uh! ¡Jujera! ¡Las culeras de San José en la mi gata! Y vamos a la mulleta Y vamos a la mulleta Le pregunto a venir cerquita de mí Lo del bueno, culebra, mirándote a mí Y yo grité a la culebra Y yo grité Le pregunto a venir cerquita de mí Y yo grité a la mulleta Y yo grité a la mulleta Y yo grité a mi gata Y yo grité a mi gata Y yo grité a mi gata Cuida con la colera Que amor a los diez Ay, se muero a los diez Quiero ver ella bailar Se muero a los diez Y yo la tengo que matar Y yo grité a mi gata Cuida con la colera Que amor a los diez Vamos, chicalrelleros Todo pone una pista de baile Con la mano arriba 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 Ñ, Ñ, Ñ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!